En un lugar de la mancha de cuyo nombre jamás olvidaré, desde tiempo atrás realizan una carrera por montaña de las de Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una carrera con historia donde el sudor de su gente sella las grietas del camino y los caballeros y dulcineas cabalgan sin su rocinante, lanzas en mano hacia la meta. Esto es Corretrail. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!